Son hermanos soberanos de la libertad. ¿Usted se acuerda de esa canción? La verdad sí, fíjese. Sí me acuerdo. Mire, yo me acuerdo en la escuela que cuando estábamos pequeños nos ponían a hacer comidas de cada país. Y yo feliz, yo decía, qué lindo es el Día de las Américas poder probar toda la variedad de comida. Verdad, igual a mí me encantaba. Creo que era uno de los eventos que más me gustaba. Verdad, y nos ponían a uno con un trajecito de cada país, que una llegaba ahí chulito, bien peinadito. Y que uy, que vamos a comer. Bueno, la verdad es que mi mamá era la que hacía. Y siempre me decía, tenés que escoger que sean catrachas, porque es lo más fácil. Y que sea la comida de Honduras. Bueno, yo llevaba las catrachas heladitas, pero uno feliz. Pero feliz, claro que sí. ¿Qué anécdota se acuerda de la escuela el Día de las Américas? Fíjese que me acuerdo, igual de las catrachas, esa es como la más típica, porque todas las mamás como lo más rápido, ¿verdad? Pero usted en la escuela cooperaba, chef, hacía, por ejemplo, decoración. Porque es que había varios grupos, recuerdo. Entonces había un grupo que se encargaba de hacer la decoración, que es la bandera de los países. Entonces, que había otro grupo que se encargaba de hacer la organización, porque lo llevaban a hacer un recorrido a uno por aula, me acuerdo. Y por cada estación de cada país. ¿Usted de cuál grupo era? Sí, a mí me encantaba la decoración. Cuando uno decoraba así las mesitas. Que hacía como unos abanicos de canturina. Ajá, esa era mi parte favorita. Que viene como es la vida y ahora su parte favorita es la cocina. Es la cocina. Bueno, pero ya estoy aquí porque la chef a mí me dijo que hoy me iba a consentir y yo, pues, aquí estoy bien obediente. Cuénteme, ¿qué hay para el día de hoy? Pues, mire, la receta express del día de hoy es sandía, un batido de sandía con granola, avena y leche de almendra. Mire, qué interesante. Y súper fresco, porque, o sea, hace un calor, hace un calor que definitivamente... Bueno, pero déjeme contarle que antes de que nos cuente la receta del día de hoy, pues, no importa que haya calor. Yo siempre disfruto de una buena taza, de hecho, aquí la tengo al ladito, de mi tacita caliente, de café y cal. Porque café y cal es 100% hondureño, de la más alta calidad y, por supuesto, no puede faltar en las cocinas de todos los hondureños. Pero, bueno, vamos a empezar entonces, si quiere, con las recetas y más adelante les sigo contando de mi cafecito, mientras lo disfruto, por supuesto. Ok, perfecto. Entonces, tenemos nuestra sandía, vamos a cortarla en cubos. Vamos a cortar en cubos y vamos a poner en la licuadora. Agregamos... Y, Ken, este sí puede servir como un desayunito también, ¿verdad? Sí, también. A mí me gusta porque es... Porque sí veo que trae bastante fibra, que la granulita, que el... Agregamos granulita. No, si es que en casa usted también puede, pues, aquí en producción me están diciendo, usted puede disfrutar de una tacita de café caliente primero y después se toma su... Un batidito. No hay ningún problema. Y me gusta porque es práctico, pues. Así es. Práctico y sencillo. Y yo lo utilizo sin azúcar porque la granola es dulcita y la leche de almendras... Y le vamos a ir a ayudar. La leche de almendras también. Una pregunta. Hay una sandía que es como verdecita, si no me equivoco, que es toda por dentro, tiene otro color, de hecho. ¿Ese le cambia el color o no? ¿Le cambia el sabor o no? Sí, sí. Esta es como más dulce. ¿Este más dulce? Sí, este es más dulce. Entonces, vamos a decorar nuestro vasito porque usted sabe que por la vista entra todo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner jalea de fresa y granola alrededor. ¿Ya, chef? Ya. Y mire, vamos a poner acá. ¿Y si me ayudas, Luis? Claro que sí. Un placer para mí. Vamos a ponerlo por aquí. Miren. Y me gusta que no queda tan espeso, pero sí. Ajá, queda como ligerito. Si las personas quisiesen más espeso, se le puede agregar más avena. Más avena. Si lo quieren más espeso, entonces más avena. Pero en lo personal me gusta como más ligerito. Sí, más ligerito. Bueno, ahora si lo queremos hacer como un desayuno, para las personas que están a dieta, obviamente no es mi caso. Lo podemos hacer un poquito más... Sí, le agregamos más avena y sin ningún... Y más granola. Entonces, eso le da un espesor. El cafecito va para Mariela, porque a ella le gusta bastante la fresa. Y yo, pues, estoy disfrutando de mi cafecito el día de hoy. Entonces, va a tener el honor, Marielita, de poder tomar y degustar de este rico licuado que nos preparó la chef Doria en el día de hoy. Pero, por supuesto, como les comentaba, en su casa no puede faltar el café. Y es que Café y Cal es 100% hondureño de la más alta calidad. Prueba Café y Cal, te va a encantar. Encuéntralo en todos los supermercados en el país. Ahí está, miren. Y... Y...